Ya descubrieron mi clave, pero no me han agarrado Mátenlo con todo y gente, mil veces han ordenado Pero mis cuernos de chivo, todo tienen controlado Saben que soy sinaloense, pa' que se meten conmigo Mi herramienta de trabajo, son puros cuernos de chivo Y dejan de disparar, cuando ya no existen vivos Donde quiera me paseo, pero muy bien escoltado Yo sé que corro peligro, no puedo andar descuidado Mis órdenes son matar, ya se los he comprobado Mi nombre ya lo conocen, el falso y el verdadero Yo sigo vendiendo polvo, nunca he conocido el miedo Como he repartido kilos, aquí y en el extranjero Como amigo soy amigo, como galán soy un gallo Como enemigo, cuidado, al disparar soy un rayo Y para quitarme el sueño, no necesito ir al baño La muerte a mí no me asusta, todos vamos a morir Por eso hay que divertirnos, antes de que llegue el fin Primo en el carro está un kilo, tráigalo pa' repartir Yo sé que me andan buscando, por cielo, mar y por tierra Ya descubrieron mi clave, pero mi clave primera Van a pelarme los dientes, ya tengo mi clave nueva